El mes de mayo trajo consigo un incremento en las emergencias asociadas a los incendios por el deficiente estado de las redes eléctricas. Ante esta situación, desde el Cuerpo Oficial de Bomberos lanzan una urgente alerta a los ciudadanos y a la empresa prestadora de energía. Hemos atendido un promedio de 56 emergencias por fallas eléctricas. Estas fallas que más que todo van encaminadas a incendios de cables, de las cajas eléctricas, acometidas más que todo de cada uno de los barrios y de las viviendas. Acometidas que hacemos el llamado a la comunidad y a la empresa Afimia que se pellizquen, más que todo con el mantenimiento de las redes eléctricas en cada uno de estos barrios donde se están presentando estas emergencias a diario. Las lluvias son las principales detonantes de estas emergencias eléctricas. Cuando empieza a llover o hay una lluvia, el llamado es constante de cables eléctricos incendiados que caen sobre las viviendas, guayas desprendidas. Y además de eso, hacemos el llamado a la comunidad que también pongan su poquito de arena, de no recargar las líneas eléctricas, de no utilizar la famosa multiextensión. Cuando se meten todo, conectan la lavadora, el equipo, la plancha, lo meten por debajo de las alpombras. Hombre, abstengámonos de hacer eso para evitar el índice de incendios por esta causa que se están presentando en nuestra ciudad. Ciertamente hay algunos barrios en los que estas emergencias se dan de manera recurrente. Los barrios más críticos tenemos los barrios subnormales como el barrio La Candelaria, barrio La Esperanza, otras zonas como son Bosque, Alto Bosque, Santa Clara, El Pozón, Fardas de la Popa, Toril, Crespo, Crespito, donde se presentan las mayorías de llamadas cuando empiezan a llover. De igual modo, hacen un llamado a la comunidad para que tome recaudos para evitar estos eventos indeseados. Que se pellizquen, más que todo con el mantenimiento de las redes eléctricas en cada uno de estos barrios donde se están presentando estas emergencias a diario. Cuando empieza a llover o hay una lluvia, el llamado es constante de cables eléctricos incendiados que caen sobre las viviendas, guayas desprendidas. Y además de eso, hacemos el llamado a la comunidad que también pongan su poquito de arena, de no recargar las líneas eléctricas, de no utilizar la famosa multi... famosa multi-extensión, cuando meten todo, conectan la lavadora, el equipo, la plancha, lo meten por debajo de las alpombras, hombre, abstengámonos de hacer eso. Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos seguirán al pendiente de estas y otras emergencias. Para ello, ante cualquier sospecha por olor a quemado, humo, chispas o cuñas que se disparan con frecuencia, los ciudadanos podrán comunicarse al 119 de Bomberos o al 115 de Afinia.